Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas Hemos hecho por cada huracán una vela Hemos visto quemarse los sueños y de pronto ver como renacen con solo un beso Hemos hecho con todas las piedras un imperio Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Con la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Hemos sido testigos del miedo, el silencio quería ganar la carrera primero Tuvimos el oro en las manos sin saberlo Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente El amor no es un papel con nuestros nombres Lo nuestro no entiende de ninguna condición Un camino tiene siempre dos direcciones Y vivimos en el dios amando a Tiroler Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del amor que se siente Hemos hecho castillos de arena Y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas Hemos hecho por cada huracán una vela Hemos visto quemarse los sueños Y de pronto ver como renacen con solo un beso Hemos hecho con todas las piedras un imperio Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Con la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Hemos sido testigos del miedo El silencio quería ganar la carrera primero Tuvimos el oro en las manos sin saberlo Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente El amor no es un papel con nuestros nombres Lo nuestro no entiende de ninguna condición Un camino tiene siempre dos direcciones Y vivimos en el dios amando a tirones Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del amor que se siente Hemos hecho castillos de arena Y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas Hemos hecho por cada huracán una vela Hemos visto quemarse los sueños Y de pronto ver como renacen con solo un beso Hemos hecho con todas las piedras un imperio Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Hemos sido testigos del miedo El silencio quería ganar la carrera primero Tuvimos el oro en las manos sin saberlo Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente El amor no es un papel con nuestros nombres Lo nuestro no entiende de ninguna condición Un camino tiene siempre dos direcciones Y vivimos en el Dios amando a tirones Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del amor que se siente Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas Hemos hecho por cada huracán una vela Hemos visto quemarse los sueños y de pronto ver como renacen con solo un beso Hemos hecho con todas las piedras un imperio Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Hemos sido testigos del miedo, el silencio quería ganar la carrera primero Tuvimos el oro en las manos sin saberlo Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente El amor no es un papel con nuestros nombres Lo nuestro no entiende de ninguna condición Un camino tiene siempre dos direcciones Y vivimos en medio amando a tirones Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Con el mundo apagado y la piel encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Con el mundo apagado y la piel encendida No se debe, que sabrán los demás del dolor que se siente Por la noche voy a mirar Con el mundo apagado y la piel encendida No nos vemos en el mundo apagado y la piel encendida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! What's wrong with my mind? I can't... 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 Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Por la calle rescato a tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del amor que se siente Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas Hemos hecho por cada huracán una vela Hemos visto quemarse los sueños y de pronto ver como renacen con solo un beso Hemos hecho con todas las piedras un imperio Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Hemos sido testigos del miedo, el silencio quería ganar la carrera primero Tuvimos el oro en las manos sin saberlo Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!